¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Urda! ¡Absurda! ¡Guerra sucia! Por parte de la oposición, para poder o querer levantar a la candidata Xochitl Gales. De veras que son tan evidentes, que hasta para eso son lejos. Porque en las redes sociales, que es lo único que les queda para poder influir en las próximas votaciones, por el número de votantes jóvenes que irán a las turnas este junio. Y bien se sabe que están inundados en las redes sociales. Y por ahí es donde empiezan con el ataque de narcopresidente, narcocandidata y bla, 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 bla. Y hemos visto las burdas intenciones de Pública y ahora del New York Times de querer atacar al presidente de la República. Y han quedado simplemente al descubierto como unos mentirosos. Desde la Casa Blanca, señores, ahí en Estados Unidos, informaron que no existe ninguna investigación. Y es más, lo más patético es que este disquerreportaje ni siquiera tiene fundamento alguno. La misma basura. Pero todo esto tiene un porqué. Y ya salió el peine y se los vamos a mostrar. En la política no existen las casualidades. Y sobre todo cuando quieren regresar poderes que se creían los dueños del país a la presidencia. Pues en esta entrevista volvió a salir que, bueno, también Alcázar, excelente actor y de igual forma, como ciudadano, dice las cosas de frente. Y ante esto que está sucediendo, vuelve a callar a toda esta derecha con estas palabras y en entrevista con Vicente Serrano. Que está llegando de último minuto, Damián Alcázar, Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles. Compañero, colega al que seguimos y respetamos, dice noticia de último minuto. Desde la Casa Blanca, sobre el reporte del New York Times acerca de AMLO y el narco. No hay ninguna investigación sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que confirma que es una volada del New York Times. Puras patrañas, puras patrañas que están siendo, evidentemente están siendo sustentadas por la ultraderecha y por todos sus, pues, sus correligionarios, ¿no? La gente de muchísimo dinero, los que perdieron privilegios, los que tienen que pagar impuestos y antes evadían todo lo que podían y se los permitían. Es eso, es esa, ese pequeño grupo realmente es la oposición y quieren, por medio de mentiras y por medio de toda esta campaña sucia, hacer lo que no pueden hacer con la gente. Convencerles, proponiéndoles algo tan atractivo, por lo menos, o mucho más atractivo de lo que la cuarta transformación les está dando a los mexicanos. Pero no solo fue eso, a grandes rasgos, así fue como se refirió de toda esta situación. Gente que no le pueden llegar, pero ni a los talones, todos estos que están inventándose tamaña cosa. Claro, todos sabemos que vienen las elecciones y por ahí algunos malintencionados o malas personas dicen que todo se vale. En la guerra y en el amor todo se vale. Yo creo que eso es falta de ética y falta de visión y falta de tener muy claras sus convicciones y sustentarlas. Me parece que ganar con trampas o con infundios o con una cosa tan terrible como acusar a nuestro presidente de narco, de veras me parece, primero, muy peligroso, porque hay gente que se lo puede creer. Luego no van a conseguir nada más que todavía hacer mucho más, enredecer mucho más la situación en México. Ellos hablan de polarización y son principalmente los que artizan la polarización. Estamos en temporada, viene ya la época de elecciones. El pueblo, realmente la gente, los trabajadores, saben muy bien cómo les fue este sexenio y no van a permitir ni van a dejar que verse manipulados por estos infundios. Es una campaña espantosa y como bien dicen, millonaria campaña. Habría que ver de dónde sale ese dinero, porque el narco, pues ya sabemos, el narco fue el anterior gobierno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver qué ocurre. Creo que no van a conseguir nada. El problema, lo peligroso es que en los Estados Unidos, pues esto siempre es una espiral en donde de repente las ideas libertarias asoman y luego nuevamente el conservadurismo y el neofascismo y ese tipo de cosas asoman. Entonces hay unas oleadas. A mí no me, pues digo, no me sorprende que estos grandes diarios internacionales estén hablando de eso. Eso empezaron a hacer los periodistas de alto pedorraje mexicanos, como Krause, como Aguilar Camín. Por supuesto que están conectados con otros muchos jornalistas que les piden, mira, públicame esto. Y se empieza a hacer, se empieza a generar una sombría campaña de falsedades. Y además con el objetivo principal de infundir el miedo en la gente, en la gente de los Estados Unidos, en la gente que estamos atentos a los cambios que están ocurriendo en nuestro país. En fin, sí resulta peligroso a la larga. Espero que la gente aguante que sepa verdaderamente, la gran mayoría. Es decir, todos saben que Andrés Manuel es incapaz de eso. Es un gran ser humano, es un gran luchador social, jamás le han encontrado absolutamente nada, por más que le busquen estar acusando a sus hijos, pues no tienen ni tiempo para ponerse a contestar semejantes patrañas. O sea, aquí no hay corrupción, la corrupción que ellos quieren y que ellos vivieron, y a la cual no estuvieron acostumbrados por décadas. Creo que no va a servir de nada, es algo que sí enrarece más y polariza más la situación, el entramado de nuestra sociedad. Yo al presidente, en alguna mañanera, que no estoy necesariamente de acuerdo con que se ha portado bien la oposición, ya están llevando esto a un nivel, desde mi perspectiva, preocupante. No sé qué veas tú con este entramado internacional, con las tendencias en redes sociales, la mano injerencista de medios estadounidenses. ¿Qué México ves? ¿Cómo ves las cosas? ¿Nos va bien? ¿Medianamente bien? ¿Nos va requete bien? ¿Cómo lo ves tú, Damián? Yo creo que las cosas están muy bien para la gran mayoría de los mexicanos, sobre todo a los que siempre se les tenía olvidado si les iba muy mal. En estos momentos todo lo que ha hecho el presidente ha hecho posible que esta ciudad, que es una de las más pobladas de Latinoamérica, si no es que la más, porque aquí 24 millones de habitantes se mueven diariamente, es una de las ciudades más pacíficas, más tranquilas, y en las que se puede vivir, realmente se puede vivir de manera tranquila hasta en la calle. O sea, al grado de que muchísimos extranjeros han optado por venirse a trabajar y a vivir en Ciudad de México. Luego, el campo mexicano está mucho mejor que en otras épocas. Es decir, yo he estado pendiente desde muy joven de que algo pase en el país, y este sexenio, que fue el inicio de la limpieza, realmente como Andrés Manuel lo dijo desde sus inicios en el gobierno, había que barrer la suciedad, las escaleras, y se está consiguiendo. Necesitamos dos sexenios más. Ahora, también yo me acuerdo haberlo dicho por ahí en alguna plática, que pues les está haciendo el trabajo, está limpiando al país, lo está volviendo a ser poderoso, rico, importante a nivel internacional. O sea, la economía está, pero por primera vez, muy por encima de todos los problemas. El peso es la moneda más fuerte, o una de las más fuertes frente al dólar. O sea, les está limpiando todo. Y pues esto es una espiral normal. Vamos a tener dos, un sexenio más, dos sexenios más, con este tipo de esfuerzo por reconstruir al país. Y luego van a tener otra vez el campo libre para que entren. Mientras no tengan una buena opción, una estrategia que mostrar al pueblo mexicano, van a perder. Por más basura, por no decir shit, que le pongan a su campaña negra, oscurísima, indecente. Eso es una cosa que es indecente, y eso suena, aparentemente suena muy chavacano, pero la decencia del ser humano le permite compartir momentos y lugares con los otros seres humanos. Si no hay decencia, entonces hay todo lo contrario. Hay impodredumbre, hay venganza, hay envidias, hay egos. Y eso es lo peor que tiene esta oposición, cuando la oposición debería ser tan fuerte, tan inteligente, con una propuesta clara para el pueblo mexicano, para el país. Y entonces podríamos decir, necesitamos, realmente necesitamos una oposición a ese nivel, para que entonces sí podamos vivir y discernir sobre lo que es la democracia participativa. No, bueno, pues es que las cosas como son, señores, y así es como van a actuar estos miserables, no van nunca a aceptar que las cosas se están haciendo bien. Y uno no dice, un poco hay que exagerar, que todo está de maravilla. Hay cosas que se pueden mejorar y cosas que se tienen que mejorar, pero de que está cambiando el rumbo del país, está cambiando. ¿Qué quieren? Que regresen los mismos de antes y vuelvan a hacer lo de antes. No, pues qué cambio. Se merece una continuidad. Y eso es lo que se está viviendo y eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Tengan, tengan, para que aprendan. Y ni con sus ataques van a poder derrumbar la transformación del país. Porque las bases, las bases ya se sentan. Señores, recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.